Los femicidios en la actualidad se han convertido en una pandemia, ya que cada día se registran nuevos casos y uno de los factores que ha incidido es el miedo y el temor para poder ir a interponer la denuncia en las comisarías de la mujer y muchos de estos casos terminan en femicidios, expresó defensora de mujeres. Lo han tomado como algo normal, o sea que los varones agreden a las mujeres, empiezan con la violencia doméstica, la violencia física, después la violencia verbal y cuando miran llegan a la violencia extrema, en este caso de cometer femicidios hacia las mujeres. Es bastante lamentable la cifra, ya que no solamente en nuestro país sino también en extranjeros mujeres que se van buscando la vida y después buscan la manera de cómo repatriar su cuerpo para venir a Nicaragua. Bueno, las medidas que se deben de tomar en estos asuntos es que normalmente las mujeres tienen miedo y ese es el temor y yo creo que es el factor que está bastante, como te podría decir, bastante involucrado en las mujeres, que es el punto de partida que ellas deben de tomar, dejar el miedo para poder ir a denunciar en este caso en las comisarías de la mujer para que desde un inicio ponerle un alto a lo que es la violencia, porque si vos no te abrís en este momento de ir a las comisarías de la mujer e ir a denunciar como que te pones un alto y ahí va a seguir la violencia en tu casa y cuando miré llega un femicidio, sin embargo si vos vas y en el primer instante que en tu casa bebés violencia, ya sea verbal, ya sea psicológica, física, entonces vas a parar desde un inicio esto. Agregó que las cifras son alarmantes a pesar de contar con cartillas de prevención. Claro que es alarmante porque no es algo que no se había visto, esto está peor que el COVID, o sea, y eso que hay medidas, pues o sea, están las comisarías abiertas, están las cartillas, están las herramientas que está brindando el Estado, entonces es como que nosotros en este caso permitimos, permitimos como mujeres que nos violen de nuestros derechos porque tenemos en este caso el respaldo de que podemos ir a denunciar y no lo hacemos por temor, por miedo, entonces, ¿qué es lo que les decimos a las mujeres? Que salgan, que denuncien si tienen algún tipo de violencia en sus hogares para poder combatir, porque es la única herramienta, porque en este caso pasa de que a veces las mujeres también van a las comisarías de la mujer, llegan y a veces hasta se retractan, después cuando miran que el reo, en este caso, el que está violentando, va a tener su proceso y como que se arrepiente, entonces también ese es un factor bastante común, lamentablemente pues no, el proceso no se lleva a cabo y ahí es donde incide y incide y incide la violencia. Estadísticas de mujeres católicas por el derecho a decidir en lo que va del año registran 40 femicidios. Noticias 12, Darlen Tellez